Música Siéntate cómodamente, cierra tus ojos y comienza a respirar, lenta y profundamente. Relajando todo tu cuerpo. Música 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 Ahora comienza a visualizarte en un lugar hermoso, tranquilo, donde te sientas en paz. Música Puede ser en la cima de una montaña, en un campo verde, en medio de un bosque con frondosos árboles, en una playa o en una habitación luminosa. Música Tú eliges. Música Música Sientes una temperatura agradable. Música 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 Ahora visualiza que delante de ti, hacia arriba, hay un gran sol. Es un sol dorado, que proyecta sus rayos hacia todas las direcciones. Son rayos de luz dorada. Es una luz de amor. Música Música Uno de esos rayos llega directamente a tu corazón y lo inunda con esa luz. Música Observa tu corazón expandiéndose y brillando de luz infinita de amor. Ahora comienza a traer recuerdos, vivencias, pensamientos de tu pasado, con aquella persona con la que de alguna manera te sientes aún atado, atada, anclada o anclado. Música 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 Trae cada uno de esos momentos y colócalos delante de ti. Imagina y visualiza que la luz dorada de tu corazón proyecta un rayo que envuelve esos recuerdos que acabas de traer. Música Inúndalos con esa luz dorada formando una esfera. Música No tienes que forzar el pensamiento, deja que lleguen por sí solos en el orden que tengan que llegar. Música 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 Ahora observa como poco a poco esa esfera que contiene tus recuerdos comienza a reducirse de tamaño, Música Música Cada vez se hace más pequeña y más pequeña y más pequeña, hasta que desaparece igual que una burbuja de jabón que se revienta. Música Música Solo quedan destellos dorados como si se tratara de una lluvia de diminutas estrellas que van cayendo a la tierra. Música 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 Ahora repite mentalmente, me dejo ir, tú y yo ya hemos vivido lo que teníamos que vivir. Música Hoy te libero y me libero, hoy abro mi corazón al presente, a mi hoy. Música Música Desde hoy avanzo, vivo y disfruto en plenitud lo que hoy estoy viviendo. Música 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 Y sintiendo por unos momentos más esta energía sanadora. Puedes respirar esa energía sanadora e inundar tu cuerpo con ella. Puedes respirar esa energía sanadora y inundar tu cuerpo con ella. Puedes respirar esa energía sanadora y inundar tu cuerpo con ella. Puedes respirar esa energía sanadora y inundar tu cuerpo con ella. Puedes respirar esa energía sanadora y inundar tu cuerpo con ella. Puedes respirar esa energía sanadora y inundar tu cuerpo con ella. Puedes respirar esa energía sanadora y inundar tu cuerpo con ella. Puedes respirar esa energía sanadora y inundar tu cuerpo con ella. Puedes respirar esa energía sanadora. Puedes respirar esa energía sanadora y inundar tu cuerpo con ella.